Muy bien. Bueno, informar también al pueblo de México que el día de ayer se celebraron elecciones en seis entidades federativas. Es muy satisfactorio el poder informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones, no hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias. Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República. Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia. El que te llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja, porque no deja de haber, se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones. En la vez, afortunadamente esto no sucedió. Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo en el PrEP en cada estado, como hay muchos que no tienen acceso a esta información y si ven o escuchan esta conferencia, vamos a transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE, en el PrEP, para que ya en cada estado, no sólo en los seis donde hubieron elecciones, sino ya en todo el país, se conozca de cómo votaron los ciudadanos. Entonces, si les parece, si tienen la información, la oficial… Sí, de acuerdo. Este es el resumen, Julio Ramón Menchaca Salazar, 62 por ciento en el estado de Hidalgo con el 92.5 de las casillas computadas, ¿a qué horas es este corte? En la mañana. De ahora, de la mañana, 62 por ciento. En Oaxaca, Salomón, Jara Cruz, 60 por ciento, con el 93.5 de las casillas ya contabilizadas. En Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, 56 por ciento, con 78.4 por ciento de las casillas computadas. En Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, 50 por ciento, con el 96.2 por ciento, que es importante, decir, de que de acuerdo al PrEP la ventaja es de alrededor de 90 mil votos, la ventaja del doctor Américo Villarreal, pero tengo la duda, a ver si es 90 o 80 mil para, o 70 mil para ser exactos. El dato oficial son 628 mil 213 para el candidato de la la coalición PRI-PAN-PRD, así es, ¿verdad?, y 710 mil 587 para la coalición Morena PT-Verde, y para el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, 44 mil 891, 82 mil primero y segundo lugar. María Teresa Jiménez Esquivel, en Aguascalientes, tiene el 54 por ciento de los votos con el 100 por ciento de las casillas capturadas y Esteban Villegas Villarreal tiene el 54 por ciento en Durango con el 85.7 por ciento de las casillas computadas. Este es el resultado. Ya ustedes pueden hacer el análisis, los comentarios. Creo que estos seis estados representan como 13, 14 millones de habitantes. ¿Cuántos? Ah, no, más, no, 15 millones. Así está, los que van a gobernar. ¿Cuántos? Pues ahí están los datos. Que el pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho, y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero que toda consulta la causa honorario, pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo. Uno de los más leídos de los conservadores o por los conservadores, este señor Moreno, dice que los que nos apoyan son los más ignorantes. La interpretación es si ganan es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes. Estamos hablando de personas así o de Castañeda, que dice que Putla es un pueblo horroroso, eso les perjudica mucho, porque desgraciadamente, y es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista, hay una monstruosa desigualdad económica y social y los de arriba son muy pocos. Entonces, ¿cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia? Ese es el problema. Y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto, porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe y se le puede dar atole con el dedo. Basta, basta con los medios de información, con la gritería en los conductores de radio, con Radiofórmula y todos sus programas, uno tras otro. Todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa. Se van además por lo fácil y absurdo, ahora antes de la elección arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico sin una sola prueba y reúnen a todos, porque esto va más allá de los partidos, era un régimen opresor, desde luego corrupto, injusto, que se componía de una serie de factores. Habían los hombres en el poder, pero también los paleros los que pensaban nada más en la llamada alternancia, o en el quítate tú porque quiero yo, no en la transformación del país. Entonces, no engañamos a nadie, nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México México se necesitaba una transformación. Lo he dicho una y mil veces que esta transformación ha sido, es y será pacífica, pero profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, pero vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y privilegios, y es lo que estamos haciendo. Pero para ellos esto es inesperado, fue sorpresivo, pensaban que era retórica, que era discurso, que era demagogia. No, esto es un cambio verdadero. Entonces, le agradezco mucho al pueblo de México, porque ellos sí están entendiendo la importancia democracia que tiene el llevar a cabo esta transformación pacífica. Y ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia o no sigan en la autocomplacencia democracia y tengan capacidad para rectificar y que se entienda que ya son otros tiempos. Y repito, 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 no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y entiendo, es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora, no es fácil. ¿Cómo se convence a una persona que vale lo mismo del voto de un indígena, de un campesino, de una mujer humilde, que el voto de un doctor, de un científico, de un potentado? No es fácil. Entonces, mientras no asimilen esta nueva realidad, pues va a seguir pasando lo de ayer. Pero bueno, no voy a estar dando consejos a todos, o sea, no pierdo nada con dar mi punto punto de vista. Les invito a que veamos una caricatura de Hernández, a ver si la consigues, porque está muy buena. Y otra recomendación, esto es para los que se manejan en los sótanos, los que se dedican al espionaje, a la tenebra, a las agencias del extranjero, que ya no desgasten a lo tonto, a sus representantes, a sus voceros, a sus informantes, porque se están quedando sin nada. Están perdiendo toda la credibilidad, que también piensen que cuando se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política y que es un escudo protector. Lo digo por la caricatura de Hernández, no, esa no, porque esa sí es muy partidista. No, la otra tiene que ver más, es donde están todos los personajes que ahora resucitaron, políticamente hablando, y se me lanzaron. Creo que es de ayer. Ayer la vi, ¿sí la tienen?, ahí está, esa es buenísima, fuertes declaraciones. Entonces, AMLO protege a los narcos, dice Calderón, y atrás está García Luna y pacta con el PRI en el poder, en el poder, dice la Bastide, ahí le sale como una cola de dinosaurio, buenísima, y es un ignorante y corrupto, y es un neoliberal, está buenísima. Pues esto es. Y otros que por respeto no los menciono yo, no tienen nada que ver con la caricatura, que eran parte, no sé si consciente o inconscientemente del aparato de poder dominante y que apostaban, a lo mejor, a un cambio de gobierno. Y nosotros lo que queremos es una transformación, porque sentimos que eso es lo que ayuda y está ayudando. México está creciendo en lo económico, tiene gobernabilidad, estamos enfrentando los problemas más delicados como el de la inseguridad, estamos construyendo obras públicas como nunca y se crece. Entonces, estamos avanzando en la transformación y van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante. Y nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media que es solidaria, que es humanista, que no está pensando nada más en resolver su problema sin voltear a ver al más necesitado. Así es, en ALLAN, aquí estamos todos nosotros, en las escuelas ministra, aquí estamos en las escuelas ministras, aquí estamos los de la University of La Arizona, aquí estamos en la carrera de la Universidad de México, de los de la Universidad de México. Por eso, en elatics hemos visto en el superiaporte de la Biblia, de la Argentina, nos estamos viendo hoy en el viento. Pero creo que es hasta ahora, después de décadas, a lo mejor después de unos 50 años, que están pagando impuestos los de arriba. No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos, de ahora todos, casi todos. Y esa es una contribución, ¿por qué? Porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación. A ver si no pones lo de ayer, de recaudación, nuestro peso fuerte. La inflación ya va a la baja, a diferencia de otros países, sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos y esto se va a entender. Ahora que me reuní con 16 empresas estadounidenses, los acuerdos fueron muy importantes, con reglas claras. Esto sí, esto no. No. Y en lo que estamos de acuerdo, vámonos hacia adelante y ya vamos a presentarles el informe. Miles de millones de dólares de inversión para la reactivación de la economía y para la creación de empleo, con la participación del sector privado nacional, extranjero y con la inversión pública, que es muy importante. Entonces, vamos adelante. No sé si Laura podría darnos el informe.